Mi nombre es Francisco Ortiz Martínez, soy ejidatario reconocido del municipio de Tepoztlán, Morelos, y vengo en carácter de delegado del Frente o Frentes en Defensa de Tepoztlán. Tepoztlán se ha caracterizado por ser un pueblo de lucha. En Tepoztlán ha habido varios proyectos grandes, como el de una cárcel de alta seguridad, como el de un teleférico, como el de un periférico, un tren mecénico y un club de golf. Todo este tipo de proyectos han sido rechazados en décadas pasadas, pero ahorita enfrentamos un proyecto mucho más agresivo, porque ya es un proyecto del Plan Integral Morelos, porque es la ampliación de la autopista La Peracuautla, que se está ampliando a 4, 5 y 6 carriles en un tramo de 27 kilómetros en terrenos ejidales y comunales. A nosotros lo que nos estamos oponiendo es de que el gobierno, en primera instancia, no ha mostrado los documentos donde él acredite que es dueño de esas tierras. En la carpeta básica de Tepoztlán existe ahí la dotación de tierras, pero no hay ninguna expropiación del gobierno donde diga que esas tierras son suyas. Entonces, esta carpeta básica sigue íntegra en todo su territorio, jamás se le ha sido expropiado ningún centímetro de tierra a Tepoztlán, y es por eso que nosotros estamos en esta parte legal, en esa lucha. Pero también estamos en la lucha ambiental, porque Tepoztlán tiene dos decretos presidenciales, uno por Lázaro Cárdenas, que es Parque Nacional de Tepoztlán, y el otro es por Miguel de la Madrid Hurtado, que es el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin. Más aparte hay un proyecto de ordenamiento ecológico territorial, que también no es compatible con este tipo de proyectos. Es por eso que nosotros ahí tenemos las causas necesarias para oponernos a este tipo de proyectos que se están haciendo en Tepoztlán. Mira, lo que nosotros estamos previendo con este tipo de proyectos, es como lo comentamos ayer en la cátedra, ya están cerrados los accesos a tres campos de cultivo del ejido, donde son más de 600 ejidatarios que están laburando ahí la tierra, que hay algunas tierras que a lo mejor no son de cultivo de temporal, pero tienen árboles frutales. Entonces estos campos van a quedar cerrados. Y lo que nosotros estamos viendo, porque la comunidad que está más abajo, que es Huacalco, ya empezaron ahorita la construcción de 2.500 casas de interés social. Nosotros prevemos que al cerrarse estos campos, tanto en lo ejidal como en lo comunal, que quedan a la orilla de la autopista, lo que va a pasar es que se va a dar la venta masiva de tierras en este territorio de Tepoztlán. Y cuando haya una persona que venda una o dos hectáreas, va a ser muy difícil contrarrestar esto, porque va a llegar alguien que pueda comprar hasta 5 o 10 hectáreas y se empiece la venta masiva de tierras y con esto entren proyectos a gran escala que son del mercado neoliberal. Lo que nosotros vemos es que como comunidades, ese no es el desarrollo que nosotros queremos. Realmente lo que se está viendo para el desarrollo nada más es para la cabecera municipal. Realmente no hay ningún desarrollo, porque también se está hablando que va a haber nuevas casetas para entrar o salir de Tepoztlán. Ahorita nosotros podemos salir libremente hacia Huacalco y ahí pagamos una caseta. Pero ahora con este nuevo proyecto tendríamos que, para salir de Tepoztlán, pagar caseta, para llegar a Huacalco y ahí pagar otra caseta. Entonces nosotros estamos quedando encerrados en nuestro propio territorio, en nuestra propia comunidad. Entonces ese tipo de desarrollo nosotros no lo queremos definitivamente. Entonces ahorita nosotros como ejidatarios tenemos una demanda interpuesta en el Tribunal Agrario Número 18 en la ciudad de Cuernavaca precisamente para anular las actas de asamblea que fueron firmadas en el 2011 por el Comité Ejidal que encabezaba Juan Tijera para que se anulen esas actas porque carecen de validez jurídica, no están completas. Y a través de eso también estamos pidiendo la anulidad del convenio de ocupación previa con la SCT. Entonces esa es la parte legal que estamos haciendo los ejidatarios. Los compañeros comuneros ahorita nos acaban de avisar en este momento que se estaba llevando a cabo una asamblea, una asamblea ordinaria que en este caso tendría que ser una asamblea dura porque nuevamente aquí se está jugando tierras de uso común de la comunidad. Tiene que ser una asamblea donde tiene que estar un fedatario público, un representante de la Procuraduría Agraria y debe de ser con el 50% más uno de comuneros y en Tepoztlán son más de 1.800 comuneros. Ahorita creo que no llegaron ni 100 comuneros y en su mayoría fueron gente acarreada de otras comunidades. Entonces esa es la parte que se está dando ahorita en la lucha de Tepoztlán. Estamos con los frentes unidos dando una lucha civil, pacífica, estamos dando conferencias de prensa en la Ciudad de México, en la Ciudad de Cuernavaca, hemos ido a la Cámara de Diputados, hemos ido a la Cámara de Senadores, hemos visto a toda esta parte, pero hasta ahorita el gobierno del Estado que encabeza Graco Ramírez ha hecho de oídos sordos a la lucha, minimizando, diciendo que somos pocos y que como somos una minoría no tenemos derecho a voz. Entonces esa es una parte que también nosotros estamos denunciando. Yo creo que estar aquí en la Cátedra Caminante Tata Juan Chávez Alonso es una parte muy importante, no solamente para el pueblo de Tepoztlán, sino para todos los pueblos de México, todos los pueblos indígenas, todas las tribus, como lo llaman los compañeros, porque si nosotros no nos unimos en este espacio, que es el Congreso Nacional Indígena, nada nos va a unir. El gobierno, el gobierno del Estado mexicano, nos está terminando de exterminar a través de nuestro territorio. Precisamente ayer lo decía el compañero Yaqui, ellos no fueron conquistados, pero desgraciadamente fueron subidos a las montañas y ahí ellos solos se están aniquilando. Sí, tienen una lucha de resistencia de muchísimos años, pero ahorita los compañeros tienen que también luchar ya por sus espacios, porque como decía ayer, en cuanto menos se dieron cuenta, ya había un teleférico en sus tierras. Entonces aquí en Tepoztlán también está pasando lo mismo. Primero nos montaron el proyecto Pueblos Mágicos, no nos dimos cuenta, pero lo que hizo Pueblos Mágicos es terminar con el tejido social en Tepoztlán. Y ahora que estamos viendo esto que está pasando con la ampliación de la autopista, nos estamos dando cuenta que la mayoría de la gente es apática a lo que está pasando en Tepoztlán. La lucha que está a favor de la ampliación y la otra lucha que estamos en contra de la ampliación, no somos la mayoría. La mayoría es la gente que no le importa lo que está pasando en su entorno. Entonces eso ya es algo perdido, pero nosotros precisamente por eso estamos aquí, para denunciar y para sumarnos al Congreso Nacional Indígena en esta lucha ya no a nivel local, sino a nivel nacional a través del CNI y con un esfuerzo conjunto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.